Música Que tal esa banda, como me están? Bienvenidos a un video de Madre Vlogs Y hoy vamos a ir a un toquincito de ska Vienen los Blue Boys, aquí a Morelia Así que, vamos a ver como se pone el cotorreo Acompáñenme Música 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 Vamos a bailar algo más tranquilo, cabrones Música Chirapa, 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 chirapa Música 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 ¡Han Para! ¡Bosqueme! ¡G trifle! ¡G trifle! ¡Bosqueme! ¡Gifle! 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 ¡Suscríbete! 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 El primer herido No te partieron tu madre Aquí no es perro Muchas gracias Buenos Caídos Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Buenos Caídos ¡Vamos, caído! ¡Uno, uno, tres! ¡Vamos, caídos! ¡Oh! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos a salir a toda banda! ¡Vamos a la pandilla de Morelia, chingada siempre unida! ¡No te deja morir a la escala! ¡Vamos! ¡Vamos, caídos! ¡Vamos, caídos! ¡Vamos, caídos! ¡Vamos, caídos! ¿Lo lo 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 loó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otra gente o qué? Y decimos México, sigo yo ¡Vamos, chicos! ¡A ver, amigos! ¡Ay, ay, ay! Me extrañaba dar la vuelta así, si, mi amor ¡A ver! Y decimos México, sigo yo Yo no puedo entender Que no matas por un piñón al pute Y dominante por encima que le pasas ¡Pasa vale la vida de los muros del Michel! ¡Ince! ¡Ince! ¡Polgo! ¡Ince! 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 ¡Polgo! 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 Me pido seguro ¡Hey! Sego yo Me pido rompo pa' salir ¡Hey! Sego yo Neventador por recente ¡Hey! Sego yo de tuve rostro para salir me decido yo y me trago el borracho y me decido 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 por ahí que ya no están aguantando el slap si no aguantan verdad sin pelearse si no porque todos que estamos aquí somos vecinos somos del barrio de Morelia si no vamos a bailar es que escapa de ustedes y dice y mueven los skikers es un skikers es un skikers y despierto el fútbol lo van a decir y no vamos a tener un fútbol contra un gobierno opresor es un skikers y despierto el fútbol lo van a decir y no vamos a tener un fútbol contra un gobierno opresor y no vamos a tener un fútbol y no vamos a tener un fútbol y no vamos a tener un fútbol contra un fútbol contra un fútbol contra un fútbol contra un fútbol me pone rosado para salir que me hicimos yo me levantando los comentarios para salir Te digo yo me tocó el rosado para salir me hicimos yo me levantando losこれは mine se! 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 and hold my hand se! 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 Putin tú puedes sentir I don't ask you ¡Suscríbete al canal! 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 y me voy a dar el trasero y decimos a la cámara a la visticámara por favor todos que se quieran subir a los hombros neta, los dúbanse güey porque esta foto la vamos a mandar a todo el mundo así es que aprovechen su hermosura sonriendo por favor estamos listos allá atrás todos, 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 todos sonriendo y decimos 1, 2, 3 ahora una con un chivo de ruido que nos escuchen hasta la Ciudad de México y decimos 1, 2, 3 y ahora sí que nos escuchen una más todos los pinches fresas que no vinieron esta noche a bailar Sky y decimos 1, 2, 3 listos por eso venimos a poner y a chivas en el mapa vamos a poner un chivo realmente más fuerte que nos escuche y la Morelia nos toma la próxima ¡Voy! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los! Nos vemos en la próxima señores ¡Nos tenemos de corazón! ¡Los! 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 Lalalalalala Lalalalalala ¡Bas, sudbarrio! ¡Vamos a la próxima. ¡Lecos! ¡Bocamar de Sanche! ¡Ya, ya, ya! Uy, ya! ¡Bocamar! ¡Bocamar been two! ¡El bitcho! a ver por favor redoble de chingón 1 2 y 3 ah qué chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!